Hola que tal amigos como están bienvenidos a otro video más de un servidor Tony Ruiz no quiero hacer muy largo este video pero miren a raíz de los videos que he estado realizando pues por estas temáticas de la espiritualidad y todos los temas que hemos estado tratando en los videos anteriores que si no los han visto les voy a poner el link en la descripción de este material pues me siguen llegando preguntas, me siguen llegando observaciones de mis queridos seguidores de tal la gente que me sigue en el cual ahorita ya me pusieron en un dilema chicos la verdad me están ahorita preguntando que qué es lo que opino yo de la religión católica híjole que bárbaros que de verdad me están poniendo en un dilema ¿por qué? porque en primera yo me atrevería a decir que el 80% de las personas que rigen el mundo son católicas entonces pues me voy a aventar por ahí un problemilla con estas personas y cuanto más como les he comentado con las personas que son fanáticas de la religión bueno vamos a tener por ahí un tema pero bueno como les he comentado siempre este video es un punto de vista muy personal de un servidor es lo que un servidor cree, lo que uno profesa, lo que uno ve, lo que uno ha investigado nada más es un tema del punto de vista de un servidor nada más no de ustedes, respeto, este canal de youtube respeta todas las religiones y creencias de todo el mundo respetamos muchísimo, es el punto de vista de un servidor nada más soy una persona a la cual puedo expresar puedo expresar lo que pienso ya que hay libre expresión en este país entonces así lo voy a hacer en este momento sin ofender, sin agraviar las distintas creencias de cada individuo bueno, qué es lo que pienso yo de la religión católica vamos a empezar por el inicio quiero comentarles a mi hermosa gente que yo anteriormente, ya tiene, tendrá unos 3 años quizás yo creo que realicé un video en el cual le puse por título mi punto de vista sobre la religión católica quiero agregar que ese video lleva muy buenas reproducciones muy muy buenas reproducciones pero esta plataforma por la que estoy transmitiendo me quitó la monetización de ese video porque al fin de cuentas este imperio llamado catolicismo es un imperio realmente con mucha fuerza, con mucho poder que pues no le gusta o no le conviene que uno exprese sus puntos de vista o sus sentimientos ya que quizás se sientan atacados ellos son un imperio pero recuerden que en este país hay libre expresión yo puedo expresar lo que pienso, creo o siento a mi nadie me va a detener la boca si, me quitaron la monetización de ese video ok, quédensela como podrán darse cuenta en este material estoy, bueno les comento si llego a poner música de fondo es música sin derechos de autor la persona que ustedes están viendo es Tony Ruiz no le estoy copiando la imagen a nadie lo que estoy diciendo lo estoy sacando directamente de mis pensamientos y de mi sentir no le estoy robando material a nadie la introducción que vean son introducciones mías creadas por mi entonces no hay ningún tema de que quieran quitarme la monetización de este video también si me la vuelven a quitar bueno, se los voy a hacer saber en otro video más adelante si porque se dice por ahí que cuando te pones a pensar o a platicar de un imperio tan grande como lo es el Vaticano pues hay poderes ¿no? pero bueno entonces bueno les quiero comentar anteriormente yo ya había hecho un video en el cual ese video se llamaba mi punto de vista al respecto de la religión católica me desmonetizaron ese video porque saqué una que otra verdad ¿vamos bien? ok bueno ¿qué es lo que pienso yo de la religión católica? lo que piensa un servidor de la religión católica es lo siguiente primero que nada quiero aclarar que un servidor si cree en un dios no como no lo pintaron no como no lo dibujaron como ya se los externé en el video anterior pero si creo que venimos del espacio que venimos de un dios y la verdad es de que yo siento que sí sí, sí existe dios perdón estoy pasando por aquí por un túnel entonces en realidad sí, sí existe un dios sí creo en un dios todopoderoso no como no lo pintaron pero sí, sí creo creo en la virgen de Guadalupe creo en la virgen María por enseñanzas que me hicieron a mí mis padres mis mi guía digamos espiritual en este caso llámese sacerdote por mi familia pero yo crecí con ese pensamiento con el pensamiento de que había un dios todopoderoso virgen de Guadalupe virgen María este todas estas creencias yo creí yo crecí con esas por enseñanza con el paso de los años y con el paso del tiempo yo empiezo a estudiar y trato de sacar mis propias conclusiones al respecto de este tema católico de este tema religioso digámoslo así empiezo a investigar en el cual hay unas cosas yo me quedo como les comento con mi nebulosa me quedo con mi dios con mi creencia pero hay cosas que yo no creo y que no le creo y que no me gustan de lo que cimentó el humano que fue la iglesia católica hay cosas que a mí no me parecen bien que no me gustan y que no estoy de acuerdo con ellos y tal cual no estoy de acuerdo con ellas que al fin de cuentas yo me quedo con mi creencia pero no soy un borreguito más no soy un borrego más al fin de cuentas yo me quedo con mi creencia cada quien es libre de pensar lo que quiere pero hay cosas del Vaticano y de la iglesia católica que a mí no me no me gustan creo en un dios todopoderoso sí, sí creo creo en una divinidad sí creo pero no creo en lo que fundó el humano que fue la iglesia católica vámonos tiempos atrás vámonos hasta el tiempo de la inquisición qué les parece vámonos al tiempo de la inquisición qué es lo que hacía la iglesia católica la iglesia católica en el tiempo de la inquisición lo que hacía era masacres en masa en nombre de dios por qué porque si ustedes recuerdan en aquellos tiempos si tú eras una persona ejemplo si tú eras una persona que que trabajaba con con medicinas con plantas medicinales y tú por ejemplo con menta con hierbas con hierbabuena con cosas así tú ya eras un brujo tú ya estabas en contra de la religión católica o en contra de la religión y qué es lo que hacían te acusaban de hereje tú eras un hereje practicabas la herejía practicabas la brujería que es lo que hacían te quemaban con leña verde en la hoguera por brujo en el nombre de dios ustedes sabían que que los peores este los peores martirios las peores torturas vienen de la inquisición vienen de la iglesia vienen de lo de lo que fundó la religión ustedes sabían eso somos personas que desgraciadamente muy fácil olvidamos muy fácil olvidamos ¿por qué? porque ya pasó el tiempo porque ya pasaron muchísimos años décadas ya pasaron de todo esto de la inquisición pero hubieron muertes que nosotros se nos olvide es distinto pero hubieron muertes por medio de la religión en el nombre de dios esa es una la otra la iglesia en el vaticano se dice por ahí que se se esconden los secretos más oscuros que ustedes puedan se puedan imaginar ellos tienen una ellos tienen una una editora en el cual se dice que en esa editora que les voy a estar poniendo imágenes si les voy a poner estar poniendo imágenes o este videitos para para ponerles pruebas sobre la mesa yo no hablo sin tener pruebas se dice que el vaticano tiene una editora en el cual se exhiben tomografía pedofilia sofilia las cosas más ruines que te puedas imaginar entonces roma el vaticano ya tiene su propia moneda si o sea como ustedes saben todo esto es un negocio que es lo que pasó que a raíz a raíz de pues de la creencia que tuvieron que meter ya lo expliqué en otros videos que tienen que meter dentro del riel a tantas personas en este caso a tantos a tantos católicos que es lo que decidieron ellos bueno pues vamos a hacer también un negocito un negocio muy jugoso quiero que chequen esta imagen que les voy a poner si es un negocio muy jugoso es algo que para mi para mi punto de vista es lucrar con la palabra de Dios ellos están buscando hacerse ricos hacer un imperio con la palabra de Dios porque aquí el asunto es por lo siguiente porque ellos están haciéndose ricos teniendo mucho poder mucho dinero en el nombre de Dios un ejemplo un ejemplo muy vano digamos yo estoy con mi pareja quiero casarme quiero tener sagrado matrimonio estar en una sagrada unión como me lo está pidiendo a mi Jesús o Dios tenemos que estar en sagrado matrimonio que es lo que yo quiero hacer voy a la iglesia ojo soy una persona de escasos recursos voy a la iglesia y le digo padre quiero cumplir con el mandamiento de Dios y quiero estar en santa paz y quiero estar bien con mi pareja por favor nos puede casar que es lo que hace el sacerdote te manda a la oficina y en la oficina te dicen por supuesto felicidades lo podemos casar pero la la boda se las voy a cobrar en 2800 pesos es negocio o no es negocio no te cierres no te cierres como yo le digo abre tu abre tu panorama abre tu tu cabeza un poquito más es negocio o no es negocio o como es la situación tú crees que Dios bajó del espacio del universo bajó a decirle a la iglesia católica y al vaticano aquí les traigo las tarifas de este año nos vemos el próximo año porque se las voy a aumentar y así es en todo te cobran por primeras comuniones por bautizos te cobran por todo por bodas por todo te cobran es más tienes tú una desgracia fallece un pariente tuyo estás con todo el dolor del corazón y quieres que le den los santos óleos y no nos engañemos no nos vamos a ser tontos no te engañes a ti mismo y la última voluntad de tu fallecido antes de dejar este este mundo fue quiero que me traigan un sacerdote porque me quiero confesar tú vas y buscas al sacerdote y el sacerdote te pone una cuota a mí no me van a venir a decir que no porque yo cuando pasó lo de mi señor padre mis hermanos y yo pagamos una tarifa porque el sacerdote fuera así es a pesar de que estás pasando una desgracia tú tienes que entrarle con la cuota que se te pone Dios es amor Dios es paz Dios es todo Dios no es dinero pero ya pero lo que hizo Roma el Vaticano fue hacer un negocio ¿tienen sus cosas buenas? sí por supuesto pero hicieron un negocio y cuando tú le preguntas a un a un creyente religioso fanático te dice es que la iglesia se tiene que mantener de algo por supuesto por supuesto pero yo te pregunto a ti que dijiste eso ¿quieres que hagamos cuentas? ¿quieres que hagamos cuentas simplemente de una iglesia en México? de una iglesia ¿cuántas bodas hubo en el año? ¿cuántas primeras comuniones hubieron en el año? ¿cuántas misas de difuntos hubo en el año? ¿conseguimos los precios si hacemos la suma al año? ¿de cuánto percibió la iglesia? es una suma aparte las limosnas que das ¿quieres que le sigamos? o así es una suma impresionante de una iglesia suma a todas las iglesias de México sumale ahora si tú te quieres casar porque eres muy devoto y eso si yo no me voy a meter es bueno creer en algo o en alguien siempre se lo he dicho si ustedes digamos se quieren casar en la máxima casa de la Virgen de Guadalupe de nuestra Virgen Morena del Tepeyac si te quieres casar en la Basílica ¿cuánto te cuesta? entonces ahora tú dime ¿es negocio o no es negocio? ¿sabías tú que es cierta desde lo que se junta por ejemplo en México un porcentaje la mayor parte del porcentaje se manda al Vaticano en México falta Estados Unidos faltan los diferentes países Guatemala El Salvador todos los países que son católicos el dinero el dinero que tiene el Vaticano es mucho y yo les voy a decir algo yo no he visto no he sabido de cosas buenas que haga el Vaticano de beneficencias yo no he sabido algo grande ellos son putirricos putimillonarios son ellos ¿por qué no van a darle de comer a estos niños donde les voy a poner la imagen? ¿por qué no van a esos países a dar dinero en el nombre de Dios? ahí sí ¿por qué no lo hacen? mientras tú estás luchando por subsistir en esta vida en la cual quiere decir que tenemos que trabajar rompernos el lomo rompernos la madre para tener lo poco o mucho que tengamos ellos gozan de mucho hay niños que no tienen para comer hay niños que están perdiendo la vida porque no tienen comida en otros países en México en las sierras la gente que necesita todo ese apoyo toda esa ayuda y el Vaticano tiene para aventar hacia arriba tienen su propia moneda recuerda lo que te estoy diciendo y se independizó como país ¿por qué no mejor se ponen a ayudar en el nombre de Dios? ya que tienen mucho ¿por qué no se ponen? ah pero eso sí a uno si se quiere acercar a la iglesia pues te cobran no vamos más lejos quieres ir a escuchar la palabra de Dios la supuesta palabra de Dios que la palabra de Dios es para seguir teniéndote en el riel de los borreguitos ojo no me creas a mí a mí no me hagas caso pero investiga investiga no seas un borrego más investiga a mí no me creas Dios te dio libre albedrío investiga hay otras opciones paralelas vas a la iglesia vas a escuchar el sermón vas a escuchar la palabra de Dios y a mitad de la iglesia ¿qué es lo que pasa? pasan con la charulita y te empiezan a pedir dinero fíjense hasta eso ¿eh? pero ¿qué creen? que yo ahí estoy ahí estoy de acuerdo ahí estoy de acuerdo porque por ejemplo la iglesia como bien se dice se tiene que mantener de algo por supuesto se tiene que mantener de algo todo se mueve por dinero ¿sí? se tiene que mantener de algo pero no es lo mismo que te pidan una limosna lo que salga de tu corazón lo que tú puedas dar lo que a ti no te perjudique para que le des de comer a tu familia para tus gastos para tus deudas algo que te salga del corazón por eso se llama limosna ahí está perfectamente bien lo doy y hasta lo das de corazón ¿sí? ahí estoy completamente de acuerdo porque la iglesia se tiene que mantener de algo pero lo que no se me hace justo es hay una situación yo les comento porque yo estuve un tiempo en la iglesia por eso o sea sé de lo que estoy hablando hay una cosa no recuerdo cómo se llama que te dan ellos un sobrecito amarillo y creo que tienes que dar no sé si un no recuerdo si un día de tu sueldo o tu sueldo no recuerdo realmente si era un día o un sueldo digamos una quincena o una semana no recuerdo y lo tenías y lo tenías tú que entregar ¿por qué hacer eso? ¿por qué haces eso? o sea ¿por qué se hace eso? las personas también si te lo dan de corazón te lo van a dar no en una fecha en específico del año te lo van a dar cuando ellos les nazca cuando ellos quieran hacerlo y te lo dan de corazón ¿qué es lo que hacen? en el versículo tal se dice que te tienes que desprender es un ejemplo que te tienes que desprender de lo trabajado para dárselo a la iglesia y bla 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 ¿quién escribió esos versículos? yo yo no sé soy ignorante en el tema pero pasé por ahí ¿quién escribió eso? ¿alguien ha hablado con Dios? ¿directamente? ¿alguien ha hablado con Dios? ¿alguien ha hablado con Jesucristo? que no sean las pruebas que te está poniendo la iglesia que no sea la Biblia el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento que no sea eso ¿alguien ha hablado con Jesucristo? Jesucristo existe y si es así está muy triste con su iglesia muy triste porque Dios mi nebulosa mi Dios sabe que están haciendo un negocio con su palabra y no me vengan con pendejadas no me vengan con estupideces de que no que no sé qué no, no, no si tú te quieres cerrar si tú quieres ser un ciego sea un ciego quédate con tu punto de vista sigue regalando tu dinero sigue dándole dinero al que más dinero tiene dale más poder al que poder tiene síguelo haciendo a mí no me interesa ¿sí? quiero que vean estas imágenes de todo lo que tiene el Vaticano y ustedes van a sacar después su conclusión chequen estas imágenes ¿qué les parecieron las imágenes? las imágenes hablan por sí solas ahora les voy a mostrar una situación muy dolorosa y les voy a decir la situación el Vaticano con todo el dinero que tiene podría acabar con el hambre del mundo con el hambre del mundo muchos niños en África muchos niños de otros países están falleciendo porque no hay comida porque no hay agua y estos tipos se están pudriendo en dinero si son buenos ¿por qué no ayudan a esa gente? demuéstrenlo no lo hablen no sigan quitándole más al pueblo no le sigan quitando al pueblo el pueblo ya los enriqueció mucho ya tienen mucho dinero ayuden ahora demuéstren que Dios les dio esa escuela y esa enseñanza de ayudar al prójimo porque Dios es amor ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no lo hacen? y el religioso empedernido va a decir si lo hace el Vaticano pero ellos no lo dicen no, no, no no te engañes habla con pruebas yo estoy hablando con pruebas yo estoy hablando las cosas como son es más si eres un religioso empedernido desliza tu video no me interesa tenerte aquí la gente mi gente mis seguidores las personas que me apoyan es gente de mente amplia que ve otros panoramas que ve más allá no se queda nada más con lo que les inculcaron sus padres sus tutores o sus sacerdotes o su religión es gente pensante que puede ver otros paisajes más allá si entonces no te engañes ahora ve el Vaticano con todo lo que tiene podría quitar el hambre de todo esto que te voy a enseñar si no C no vos no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que triste ¿no? Que triste de verdad Que triste Yo les acabo de poner todo esto sobre la mesa El Vaticano Tiene mucho poder El Vaticano tiene poder Absoluto Es un imperio El Vaticano tiene Muchísimo dinero, ya te lo acabo de demostrar El Vaticano Tiene tanto poder Que a las redes sociales Les ha puesto por ahí Si hablan mal de nosotros O quitan el video O borran su canal de Youtube O su canal de las redes O no le paguen ¿Por qué? Porque no les conviene Que la gente empiece a hablar No les conviene Entonces Yo se los dejo A su criterio Por favor Creen su propio Panorama Saquen su propia Conclusión Al respecto Del Vaticano Y la hambruna De todo De todo el mundo En pocas palabras Contestando a la gente Creo en un Dios Todopoderoso Por supuesto Se los acabo de aclarar En otros videos Creo En la iglesia católica En lo fundado Por el hombre No, no creo Lo que creo Que fundó el hombre Fue un Un negocio Super grande Un negocio Muy jugoso Y yo no creo En eso ¿Por qué? Porque Dios No quiere riquezas Dios Y Jesucristo Según Lo que ellos han dicho Fue una de las personas Más humildes Que pudo haber En este mundo Él era muy humilde ¿Pero qué es lo que pasó? Es que el Vaticano Lo que hizo fue Dijo Voy a hacer Un imperio Primero voy a traer Borreguitos Que alimenten Este imperio Ya cuando alimenten El imperio Se hace un gran negocio A ellos Los tengo controlados Los tengo contentos Y todos ganamos En esta vida Qué fácil ¿No? Qué fácil ¿No? No creo No creo En la iglesia católica Como bien se los acabo De decir Hicieron asesinatos En masa En la inquisición En nombre Ellos construyeron Las máquinas de tortura Más letales Más letales que te puedas imaginar Más enfermas Que te puedas imaginar Torturando 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 en el nombre de Dios No cuadra No coincide ¿No? Pero bueno Creo en Dios Creo en mi Dios Sí Sí creo en mi Dios Ya se los platiqué En la iglesia no creo No me interesa creer en la iglesia Este Soy una persona Gracias a Dios Con una mentalidad amplia Que puedo ver Otros Otros Otras posibles Realidades Gracias Gracias A mi Nebu Dios Tengo Libre pensamiento Y Y este Y yo saco Mi propia conclusión No No creo en la iglesia No me interesa Este La respeto Por supuesto La respeto No tengo por qué Estarme metiendo Me pidieron mi punto de vista Sobre la iglesia católica La estoy dando Sobre el Vaticano Lo estoy dando Pero no me interesa Tener un tipo de arroce Con Ellos Te voy a decir un secreto Como te lo he dicho En los otros En los otros materiales Que he subido esta semana Que me han dado Muy buenos resultados De temas de espiritualidad Te voy a decir Un secreto enorme Siempre Te lo he dicho Es bueno creer En algo O en alguien Siempre Siempre Los aztecas Creían en piedras Creían en dioses Que no podían Ver Pero creían en piedras Este Algunas personas Creen en Buda Algunas personas Creen En el lado oscuro Algunas personas Creen en Dios Si Dependiendo Lo que tú creas Si tú quieres Tener una plática Con tu creencia Con tu Dios Tenla No necesitas Un puto intermediario No necesitas Un intermediario Para que interceda Por ti Tenla tú La conversación Directa Con esa persona Habla con lo que Con tu creencia Créeme Esa creencia Te va a escuchar Y te va a ayudar Pero no hay necesidad Que le estés contando Tus cosas A una persona humana Como tú Y como yo Para que a través De él Lleguen tus ruegos Tus peticiones A Dios Tu creencia O a Jesucristo No Tenla directa No necesitas Créeme No necesitas intermediarios ¿Quieres hacer el bien? ¿Quieres hacer el bien? ¿Quieres hacer una buena acción? Hazla Es bueno Todo lo bueno Que hagas en esta vida En la siguiente vida Se te va a recompensar Ojo con lo que Te estoy diciendo Si en esta vida Eres una persona mala En la siguiente vida Te va a repercutir ¿Quieres hacer una buena obra? No le des más dinero Al rico No le des más dinero Al que ya tiene No le des ¿Quieres hacer una buena obra? Ve con tu hermano Con tu hermano Que está tirado En la calle Que no ha comido Cómprale comida Ve al afligido Busca al que está sufriendo Ayúdalo Y no nada más con dinero Puedes ayudarlo Con tu tiempo Con un consejo Con una plática Te nace dar algo En tiempos de fríos Ve y dale una cobija Al que está quedando En la calle Eso Va a contar más Para Dios Para tu Dios Para tu creencia Eso cuenta más Que vaya Si le estés dando Dinero Al que más dinero tiene ¿Sabes dónde Sabes dónde termina El dinero que tú Das en la iglesia? Ahí está la imagen Ahí termina En esto que te estoy poniendo Ahí termina Todas las donaciones Todo lo que te cobran Todo lo que te piden Todo te lo dan Ahí Ahí queda Todo Todo tu dinero Todo tu esfuerzo De tu trabajo Ahí queda No le des No le des más poder Al que ya tiene Haz una acción Buena Por ti Es más En tu corazón Vas a percibir Ese Alivio O esa bonita Ese bonito sentimiento De que hiciste algo correcto En tu corazón Lo vas a sentir Y bueno Literal Si Tengo creencia Creo en un Dios Este Por supuesto Que creo en un Dios Este En la iglesia católica En lo fundado En lo fundado Fundado por el hombre No creo No creo Pero lo que si creo Y me queda claro Perfectamente Que es un negocio Super jugoso Super redondo Y desgraciadamente Las ovejitas Siguen Siguen Haciendo Ese imperio Más grande Pero bueno Ni hablar Que triste Como se los he comentado En otros videos También al fin de cuentas Siempre hace falta También que alguien Nos tenga controlados Siempre 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 La iglesia católica También hizo sus cosas buenas Saben Como por ejemplo Ya se los comenté En el otro video Pero nos puso Nos enseñó Lo que es el bien Y lo que es el mal Eso se le tiene que agradecer Porque así sabemos Lo que es correcto Y lo que es Lo que es incorrecto ¿Por qué? Porque tiene que haber Un cierto gobierno En las personas Porque si no Nos vamos a dar en la madre Entre nosotros Siempre tiene que haber Un gobierno Como el gobierno Que tenemos Que tenemos leyes Que tenemos que respetar Tenemos derechos Y obligaciones Eso es Lo que tenemos que hacernos Tenemos que estar Porque si no Nos damos en la madre Entre todos Entre todos Nos damos en la madre ¿Sí? Entonces la iglesia católica Tiene sus cosas Sus cosas también Buenas También Muy poquitas Pero bueno No puedo decir Todo lo malo ¿No? También tiene sus Sus cosas Buenas Pero bueno Ahí está mi punto de vista Sobre la religión católica Sobre el Vaticano YouTube Si me vas a desmonetizar El video Pues avísame Este Y si es así Pues te regalo Si te Si te Si te pisé Florecita Si te pisé Imperio Pues discúlpame Es mi punto de vista Y a mí no me van a callar Cualquier cosa Bueno Aquí está este video Saben a lo que me refiero Aquí está este video Y este No me van a callar Es mi punto de vista Si me van a desmonetizar Avísenme Con mucho gusto Les regalo la monetización De este video Y no pasa nada ¿Vale? Pero bueno Pues con esto Terminamos este video Muchísimas gracias Espero que les haya gustado Que les Hayan quedado bien Con la respuesta Que les Que les acabo De dar Sobre la pregunta Que me hicieron Y bueno Pues muchísimas gracias Por haber estado aquí En este video Muchísimas gracias Vamos a seguir Trabajando Vamos a seguir Correteando la chuleta Porque Muchísimas gracias Por haber estado Este día Bueno Ya llegamos a nuestro destino Muchísimas gracias De verdad Por haber visto este video Les agradezco muchísimo Espero que No me lo tomen a mal Pero bueno Pues es mi punto de vista Soy soberbio Soy una persona Directa Las cosas Las cosas que pienso Las digo No me las quedo calladas Y bueno Pues ahí está El video De esta De esta noche O tarde No sé cuando lo vayan a ver Pero bueno Muchísimas gracias Los veo en un próximo material Mi nombre es Tony Ruiz Los quiero Los aprecio Y los abrazo A la distancia Bye 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 bye